Os voy a mostrar la novedad que tenemos. Este es el nuevo soporte de base de enchufe que vamos a llevar en todos los desmontables verticales. A la hora de colocar el soporte de base de enchufe tenemos que tener en cuenta que tenemos la anilla de seguridad como siempre, el tornillo de 12-35mm que es más largo que el resto y ahora vienen las diferencias. Esta es la pieza de sujeción de la nueva base. Si os fijáis bien está compuesta por dos orificios, uno ovalado en forma vertical y otro en forma horizontal. Dos círculos con dos muescas las cuales nos sirven para anclar el sistema de sujeción y la parte móvil que viene con la pieza de sujeción plástica y la pieza móvil donde va alojado. La pegatina de homologación, los orificios con sujeción de tuercas y tornillos y el moleteado que hace que la pieza pueda ir abatiendo. Lo sujetaremos con el tornillo de 6, una arandela de ala ancha y una tuerca autoblocante. Y ahora os voy a mostrar las posibilidades que tenemos. Como podéis apreciar, en esta chapa nueva, como os comentaba antes, tenemos el orificio rasgado que va en vertical, el cual nos permite colocarlo tanto más hacia arriba o más hacia abajo dependiendo el tipo de paragolpes y la salida que tengamos en él. También podremos utilizar el orificio horizontal pudiendo adelantar o retrasar según nos convenga. Asimismo, podremos darle la vuelta y ponerlo o bien sobre el tornillo que va de forma vertical o el que va de forma horizontal. Como os podéis fijar, tenemos esta pieza que es la que hace que lleve los saltos de bloqueo y el punto de fijación de sujeción, la cual lo podemos colocar ahí o en la parte superior, o lo podremos colocar también por delante. La parte de sujeción de la base de enchufe va provista de unas lengüetitas para ayudarnos a bajarla y también la ubicación para la pegatina de homologación, siendo válido también tanto para izquierda como para derecha. Como habéis visto, son muchas las ventajas que disponemos con este nuevo sistema de soporte de base de enchufe. Tener muy en cuenta los recortes que aparecen en el manual. Como siempre os digo, son orientativos y el instalador tiene la última palabra a la hora de hacer el recorte. Nadie mejor que vosotros para saber cómo hacerlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.